Lo pido a Dios y a las buenas personas, bueno primero a Dios va, que yo me lo vuelva por lo menos para darle tanta sepultura, va, y a las buenas personas que nos han ayudado. Pero ya se está resignando usted. Es que, ¿qué se puede hacer? Quiera uno, no quiera tiene que resignarse. El problema mío es que yo digo que ojalá que aparezca, porque lo que yo se me mete en la cabeza, a mí no, ya la familia, ese muchacho tiene una hermana y hay más hermanitos ahí, la mamá y todo eso. El problema mío más grande y me está maltratando mucho a todos, no solo a mí, es que no aparezca. La incertidumbre. Exactamente, es incertidumbre, vea yo aquí converso y todo, pero yo llego a la casa y en vez de me coger una cosa ahí para arriba, es que un hijo, y ese es el hijo mayor, el hijo mayor de los hombres, porque solo una muchacha tenemos. Este es el clamor de un padre desesperado, pues su hijo Víctor Hugo Cambronero, 33 años de edad, está desaparecido desde el domingo anterior cuando fue al río en el sector de La Bonita en Pérez Celedón. Se apareció desde el domingo a las 10 de la mañana, los que andaban con él avisaron hasta otro día, el martes, como a las 2 de la tarde, bueno, ya ahí no se pudo hacer nada porque estaba lloviendo mucho, no se pudo hacer nada, bueno, la policía, fueron dos de la fuerza pública con un hijo mío, pero ya era imposible porque ya era de noche y estaba lloviendo. El miércoles en la mañana llegó la ambulancia y fue la OIJ, pero bueno, yo no sé lo que el hijo mío habló con la OIJ, yo sí hablé con la ambulancia. Ellos quedaron de mandar a una gente de San José para que ya, más especialistas, para que se metieran al río e hicieran algo y no mandaron nada, a este momento no han mandado nada. Ahora ellos lo están buscando las personas así, voluntarias, que no tienen completamente acceso a meterse en un río porque no saben nada, nada más lo están dando de voluntad. Y ya se llegaron de ahí, ese muchacho se fue ahí donde está la plaza La Bonita, hay una entrada en el bajo, lo han buscado ya, ya fueron hasta Pacuar y no hay ningún resultado. Este padre angustiado dijo que reportó la situación a las autoridades, sin embargo, el apoyo recibido es escaso y hasta han dejado de buscarlo. Y que no aparece y que ya lo han buscado bien y que no aparece. Pero ¿qué dicen? ¿De que sí se tiró al río? Me decía usted que encontraron ropa. Sí, el que andaba con él dice que sí se tiró al río y ahí estaba la ropa y la pantaloneta y una gorrilla que le andaba. Eso que se tiró al río sí es cierto, pero lo cierto es que no se sabe cómo se tiró, no es que estoy juzgando. Pero no se sabe, porque ahí hay unas dudas, porque ahí mientras dice una cosa dice otra, pero sí sabemos que fue. Porque los amigos de ahí, de la pulpería, cuando él se fue para abajo con ellos, le dijeron, Hugo, ¿por dónde va usted? Y le dijo, vamos para el río. Eso es cierto que él se fue en el río. Por ello pide ayuda para encontrar a su hijo. Que tratemos, lo que yo le puedo decir a la autoridad es que traten de ayudarme. Y ahí dice, ya no se puede, no se puede, pero por lo menos que no diga, vea, Julano no dijo nada, Julano se quedó callado. Entonces yo lo que quiero es con ustedes, que son buenas personas, con las autoridades, con las personas, que los ayuden a ver qué pasa. Ya, si definitivamente no aparece, pues ya hay, hay que resignarse, pero así es la juezita. Eso es lo que pide ese padre de familia, quien espera hallar a su hijo. ¡Gracias!